Les digo algo con toda sinceridad. Yo creo que no hay gobierno estatal en el país que apoye tanto a sus alcaldes como este gobierno estatal de Guanajuato. Y la prueba de ello es que difícilmente un gobierno estatal les va a dar recursos económicos a los municipios. Eso es algo prácticamente, a lo mejor aquí ya lo vemos normal con el paso de los meses, pero créanme que eso es algo totalmente atípico, es algo que no se da en otros estados del país, por el contrario, buscan cómo recortar recursos para justamente limitar las acciones de seguridad. El gobernador ha sido muy responsable en ese tema al entender que, sea cual sea el color partidista de un municipio, ahí vive un guanajuatense. Y que el compromiso, más que con el alcalde en particular, es con las y los guanajuatenses. Entonces, realmente yo podría decir que no hay elementos para que un alcalde en general en Guanajuato, lo digo en términos absolutos, hable de una falta de apoyo, porque por el contrario, existe la figura de mando único, existe, digamos, esta figura subsidiaria por parte de las fuerzas de seguridad pública en el estado, en algunos municipios incluso que entran como policía municipal, existe una comunicación permanente. Entonces, yo creo que hay que ser muy responsables cuando se acusa una falta de apoyo, porque es por el contrario.